19 de abril, como ya todos sabemos, existe una mayoría absoluta. Como ya todos saben, la represión es salvaje. 20 de abril, la represión es aún más salvaje. Y en mi impotencia me pregunto, ¿las calles tienen dueños? Venezuela es de todos los venezolanos, ¿por qué no pueden pasar? Si no hay dictadura, entonces esto es legal. ¿En qué país con democracia un funcionario le puede disparar a unas personas que están dentro de su casa porque le estaban gritando groserías o grabándolo con un teléfono? ¿Le da derecho? Es justo que civiles desarmados inocentes se tengan que lanzar a un río contaminado donde pueden contraer graves enfermedades por estar escapando de la brutal represión. Paola Ramírez, 23 años. Toda una vida por delante. 23 años. Paola era una joven, como yo. Hasta ayer yo no sabía quién era ella. Hoy me fijé que Paola me seguía en mi página de Facebook y compartía mis videos. Y hoy estoy hablando de ella en un video, porque la asesinaron. Carlos Moreno se graduó hace casi un año, de la escuela. Y estas y miles de desgracias más se pudieron evitar, pero los que podían evitarlas estaban en esto. Que Dios pueda darle fortaleza a todos los familiares de los asesinados en Venezuela. Nuestros hermanos venezolanos. ¿Dónde está la paz que tanto predican? La supuesta paz. El supuesto amor del que tanto hablan. Si ni siquiera dejan que la gente se manifieste. Una señora frente a una tangueta. Estas imágenes le dieron la vuelta al mundo. Ese mismo mundo que tiene un porcentaje de naciones que le han dado la espalda a Venezuela. Que esperemos que eso muy pronto cambie. Esta valiente señora también quería acercarse y hablar con los que reprimían. Para decir no más, ya basta. Que todos están cansados. ¿Cuál fue la respuesta? Se la llevaron. Imagino que esta señora representaba una amenaza letal. Una causante de terrorismo. Un hombre desnudo. Demostrando que no tenía nada. Que no portaba nada. Ningún arma. Lo único que tenía en la mano era una biblia. Solamente quería acercarse y hablar con los que lo reprimían. ¿Y cuál fue la respuesta que obtuvo? Perdigón a quemarropa. Bomba lacrimógena. Este sentir no es mío. Estas palabras no son mías solamente. Estoy seguro que estoy hablando por toda la noción cuando digo esto. Se puede prolongar lo inevitable. Así es, se puede. Pero por mucho que lo prolongues, lo inevitable va a pasar. Porque es inevitable. El sistema debe ser cambiado. Los venezolanos merecen vivir dignamente otra vez. Nada es para siempre. Solamente Dios. Que vida Venezuela. Y si un día tengo que naufragar. Y el divón rompe mis velas. Enterrada mi cuerpo cerca del mar. Solamente quiero que nuestros papás, abuelos, niños consigan sus medicinas para que no se nos mueran. Quiero que nuestros hijos hereden estas tierras que son mías, tuyas, nuestras. Que las disfruten como un paraíso y que no las encuentren como un infierno. Solo quiero que el hambre se acabe y la violencia desaparezca. Que ya no tengamos miedo al salir a la calle por la extrema inseguridad. Que la nueva generación tenga oportunidades para prosperar en la vida. Solo quiero que se haga justicia con todos los que destruyeron mi país. Porque no puede haber paz sin justicia. Gracias. 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 Gracias.